Estamos viendo ahorita que se acerca la Semana Santa y tratamos de reunir a los compañeros para hacerles llegar la información de cómo se va a llevar a cabo el trámite de los permisos dentro de la dirección de ingresos. ¿Cuántos están solicitando? Yo metí una solicitud de 500, porque el año pasado fui la única organización que se encargó de hacer los trámites ante el municipio. ¿Se los aprobaron todos? Me los aprobaron todos. En esta ocasión desconozco, porque hay agrupaciones que se están formando o que ya estaban y ahora quieren revivir y al parecer también se les va a dar, se les va a respetar su organización. ¿Sigue solicitando ahorita los 500? Ahorita desconozco realmente cómo lo voy a manejar, porque no hemos tenido ninguna reunión. Gracias. Gracias. Gracias.